¡Gracias por ver el video! 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 Viene, el conservador lo detiene. Bueno, pausa en el juego para realizar un cambio, Ruiz. Sí, el entrenador parece verlo claro, esta es su maniobra para ir a por el partido. Gracias, Antoñito. Piani de ejecuta de esquina, se acaba el peligro de ese córner, la retrasa ahora. Vaya cho, que no la paraba, esa es para verla una y otra vez. Un remate a Bocajarro, pero se mantuvo firme y consiguió el premio. En boxeo se llevaría en el combate por puntos, pero esto es fútbol y no están nada acertados a la hora de definir. Así se corta una jugada. Carlitos. Me gusta ese balón en profundidad. Voy a enchufarla. Allá paraba el portero que nos ha dejado mudo. Ya estábamos cantando el gol, pero ha aparecido en forma de santo para salvar a su equipo. Lucha la pelota y la gana. El pase es robado. 5-1. 5-1. Está en una posición que pueda ser muy peligrosa. Carlitos le cantaba el empate, pero no, mira que esta ocasión era clara, Paco. Desde luego, estaba en una posición inmejorable para marcar. ¡Ojo, que planea algo! ¡Rubén Pérez! ¡El cuero se acerca en zona peligrosa! ¡Centro con peligro, Aria! ¡Ahí, gol, gol, gol! ¡Que no, hombre! ¡Que no! ¡Que es por el juego! ¡Que no vale! ¡Que no vale! ¡Qué te gusta! ¡Ha sido por muy poquito! ¡Cuestión de centímetro! ¡Falla el pase y lo recupera el rival! ¡Gilman! ¡Gol Cantore! ¡Aunque les queda tiempo para poner las tablas en el marcador y de momento este ataque va por el buen camino! ¡No sé yo si lo van a conseguir! ¡Es un balón en la zona de peligro! ¡Puede ser el empate! ¡Qué buena palabra! ¡Muchas de sus rejalanzas pasan por espantar! ¡Y aquí tienen la oportunidad con este saque de esquina! ¡Cambio de cromos! ¡Se va a producir una sustitución! ¡Buen lanzamiento verde al córner por parte de Pjanic! ¡Gol Cantore! ¡Vaya parador! ¡Aún no me creo que haya llegado ahí! ¡Cambio de cromos! ¡Cárdol 6K10! ¡Cárdol 10K10! ¡Gol Cantore! ¡Buen lanzamiento! Palacios El balón cambia de dueño Estamos ya en el último minuto Antonio Tiempo de descuento Bueno tres minutitos más Manuel Así que veremos que nos depara este descuento Muchas gracias Antonio Pase con mucho peligro Por Aquino Al final ha sido necesario señalar la falta Juan Carlos Se acabó Los tres puntos le quedan en casa Les ha ido justito eh Pero el fútbol se define por detalles Y ahí han estado mejor que su rival Los tenso Gracias por ver el video.